Y bueno, por favor, ponga usted mucha atención porque las organizaciones sociales están planificando un paro nacional para mañana, es decir, para el día martes de la presente semana. Es mañana, presentando diversas exigencias a los tres organismos del Estado. Vea usted. El Comité de Desarrollo Campesino planifica un paro nacional para mañana martes, presentando diversas exigencias a los tres organismos del Estado. Si usted tiene planificado viajar a algún departamento este martes, tómelo muy en cuenta porque se prevén bloqueos en las diferentes carreteras del país. Para el día de mañana, la actividad que vamos a tener como CODECA y la Coordinadora Nacional de Desarrollo Campesino, CENOC, en donde se va a bloquear a 21 lugares del país. Aquí, en esta área del occidente, se van a tapar cuatro caminos. Se van a tapar Huehuetenango, Cocales, El Zarco, Santa Lucía, Cozumalhuap, Las Trampas, el kilómetro 148 de esta ruta aquí a la capital. En resumen, los puntos bloqueados serán La Libertad, Dolores, Sayaché y Poptún en Petén. La Mesilla, Colotenango, Malacatancito y La Cabecera, en Huehuetenango. Zacapulas, Chicamán, en Quiché. Lanquín, Santa Cruz, Verapaz y San Julián, en Alta Verapaz. La Ruidosa, en Izabal. Río Hondo, Zacapa. Y Pala, en Chiquimula. Asunción, Mitajutiapa. Monjas, Jalapa. San Arate y Morazán, en el Departamento del Progreso. La Cumbre, Baja Verapaz. Los Encuentros, en Jurisdicción de Sololá. San Lucas, Zacatepeques. Tazisco y Cuilapa, en Santa Rosa. Siquinalá, en Escuintla. Cocales y San Antonio, en Xuchitepeques. Retaluleu, en la Cabecera Departamental. San Juan Ostuncalco, en Quetzaltenango. Tecumumán y Malacatán, en San Marcos. Cuatro Caminos, en Totonicapán. Chimaltenango, en la Cabecera Departamental. Y además, en la ciudad, se espera que se concentre en frente al Congreso de la República. Según los representantes de colectivos, se espera el respaldo de más de 50.000 personas.